Primero, de tener un parque abarrotado, que ese es el objetivo de este gobierno, que tengamos un parque digno, donde las familias puedan venir a disfrutar de su corredor. Un corredor diseñado con todo el cariño y el amor que le tenemos a las familias de Tucumán. Y traer un trío de talla internacional como los panchos que vienen el día de hoy, aquí están los resultados. El dinero del pueblo es para que lo disfrute el pueblo, para que se distribuya entre el pueblo, y no para que se lo roben los presidentes municipales. Decía usted que con un monto muy pequeño a la gente está trayendo bastante turismo. Imagínate una inversión de 45 mil pesos más o menos, 45 mil pesos para adornar eso. Y por 45 mil pesos de armar un corredor turístico para el pueblo de Tostepec, hemos sido criticados. Pero hemos sido criticados por los egoístas, los egoístas que hoy no se benefician del recurso del gobierno municipal. Hemos sido criticados por los egoístas que piensan nada más en ellos, y no piensan por los choferes taxistas que con este parque abarrotado van a tener pasajeros. No piensan en los comerciantes locales que con este parque abarrotado van a tener ventas. No piensan en los hoteleros que así sean 10 familias que vengan de otros municipios cercanos de la cuenca, que de seguro van a rentar un motel, van a desayunar en un restaurante, y que trae derrama económica para el Tostepec. Los egoístas son los que piensan siempre en ellos mismos y critican porque este gobierno vino a hacer cosas diferentes. Y como lo decían en campaña, me acuerdo, ¿qué va a hacer ese paisanito, ese chinanteco? Déjame decirte, no porque sean güeros tengan dos cerebros, también los chinantecos, los que hablamos en la lengua indígena pensamos, y tenemos una visión clara de lo que requiere Tostepec. Gracias, presidente.